La Guardia Civil ha detenido en Sabiñánigo, Huesca, a dos personas por ocupar varias viviendas que se encontraban vacías debido a la imposibilidad de movimiento de sus propietarios durante el estado de alarma. A los detenidos se les imputa los presuntos delitos de usurpación de vivienda, defraudación de fluido eléctrico, daños y desobediencia grave a los agentes de la autoridad. La investigación se inició tras el aviso del propietario, quien informó que tenía una segunda vivienda en esa localidad y que un vecino le había avisado que había gente en su interior. Una vez en el lugar, los agentes identificaron a las personas que se encontraban en el domicilio, indicándoles que debían abandonar la vivienda. Posteriormente, otro aviso hizo indicar que se había ocupado otra vivienda de la localidad y al tener indicios de que podrían tratarse de las mismas personas identificadas, se pasó el aviso al equipo de policía judicial de HACA, quien organizó un dispositivo para localizar a los supuestos autores, ya que se sospechaba que estaban utilizando varias viviendas para evitar llamar mucho la atención en un solo edificio. Finalmente, estas personas fueron localizadas en la vía pública, por lo que los agentes procedieron a su detención, comprobando que ya les constaban numerosos antecedentes por todo tipo de delitos y hasta nueve denuncias por incumplir las restricciones de movilidad.